Amigos, Arlene y España una vez más con ustedes y ahora me encuentro con Ronald Guzmán. Hola Ronald, ¿cómo estás hoy? Bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Ronald, ¿cómo estás disfrutando esta temporada en las grandes ligas? No, de verdad que venía ahora con un poquito más de experiencia, que de verdad que ha sido divertido. O sea, tratando de dar lo mejor de mí y mantenerme enfocado. Tú has tenido la oportunidad de jugar béisbol invernal en la República Dominicana con dos equipos, en el este, con los Toros del Este y luego con los siguientes de Cibao. Pero, ¿esa experiencia de jugar la pelota caliente dominicana te ha ayudado a ti aquí en Grandes Ligas? Definitivamente, tú sabes, el nivel que hay en el béisbol dominicano es... Yo podría decir que es lo más cerca del béisbol de Grandes Ligas. Y de verdad tener esa experiencia de poder jugar allá y cuando yo vine aquí ya sabía más o menos en qué ambiente iba a estar. Tú sabes, de verdad que fue algo muy bonito. Y también cuando jugué aquí y me integré con los gigantes este año, también era un poquito más fluido para mí jugar en el invierno allá, porque ya yo estaba familiarizado con el ambiente. Entonces, uno de tus coaches va ahora a ser manager de escogido allá, el coach Tingler. Le estás enseñando a él qué va a esperar a él cuando llegue a Santo Domingo. Lo estás preparando, le estás diciendo dónde va a comer. Dime, cuéntame. Ya yo le dije que el pica-pollo es el tu-go para él. Él tiene que estar rey para su pica-pollo. El español de él es muy bueno, oíste. Él tiene un español muy avanzado, de verdad que es una persona que quiere aprender, que le gusta la cultura dominicana. Yo pienso que él se va a divertir mucho allá. Bueno, se retira mañana la camiseta de Adrián Beltrés. Entonces, cuéntame, como creciste en Dominicana, me imagino, Adrián Beltrés viéndolo jugar, ¿vas a estar aquí en el field? ¿Vas a poder presenciar eso? ¿Algún sentimiento específico? Imagínate, el año pasado tuve la oportunidad de jugar con él. Y el primer juego, yo me acuerdo que yo estaba más nervioso, porque nosotros lo infilapáramos aquí, en el lado del terreno. Entonces, cuando yo comencé a parar con él, yo te creo que estaba más nervioso ahí que cuando estaba en el juego, porque no quería botar la bola. Pero de verdad que es una tremenda persona. Tuve la oportunidad de conocerlo, de hablar con él, de pedirle consejos. Y de verdad que es una persona muy abierta y que quiere ayudarnos. No se sabe, es un capitán, él es el capitán de nosotros. Y de verdad que es bien merecida la retirada de su chaqueta. Y de verdad que estoy buscando, estoy esperando por ese momento de mañana para poder presenciar eso también. Bueno, un saludito a la fanaticada. ¿Anything, cualquier cosa que le quieras decir? No, a la gente de mí, un saludo allá. Muchas bendiciones y que nos sigan apoyando. Bueno, amigos, esta fue la entrevista con Ronald Guzmán. Gracias. 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 Gracias.